Gran campeonato y excelente imagen de todos y cada uno de los participantes que aglutinó el provincial mixto de Petanca que se ha disputado en las instalaciones del Club San Roqueño de Miraflores. El domingo, en primera posición, concluyó la pareja formada por Laura Chávez de Taraguilla y Adrián Aguilera de Miraflores, quienes se impusieron en la final a la dupleta formada por Tamara Martín de Miraflores e Israel Aguilera del Club Petanca Jimena. Por otro lado, se presenta una última jornada de liga en categoría masculina muy apretada. Tras la disputa de la penúltima jornada celebrada en Jimena de la Frontera, los tres clubes que encabezan la clasificación se juegan el campeonato el próximo domingo 12 de junio en las instalaciones del Club Petanca Taraguilla, con un estrecho margen de puntos entre ellos y con 42 puntos en juego. En la clasificación está, primero, Club Petanca Taraguilla, con 201 puntos, segundo, Club Petanca Jimena, con 198 puntos, y tercero, Club Petanca Miraflores, con 193 puntos. En categoría femenina prácticamente tiene el título de campeón el Club Petanca Taraguilla, quedando por dilucidar qué club será el subcampeón.